hola hola chicos bienvenidos aquí a su canal María Fernanda Estelar en esta ocasión voy a hacer la lectura del signo de acuario para enfocar en el amor todo lo que es el mes de febrero sobre el amor vamos a ver si hay algún mensaje algo que el tarot los oráculos quieren que los del signo de acuario sepan entonces bueno antes de iniciar me gustaría pedirles que se suscriban que le den like que comenten y que si les resuena la lectura pues lo pongan en los comentarios si no es así pues solamente déjenlo ir entonces vamos a ver cuál es el mensaje concreto directo que tiene el tarot para ustedes acuario en este mes de febrero vamos a ver qué evento o que podría si algún evento inesperado este mes de febrero vamos a ver bueno este mes de febrero podría presentarse algo de drama y algo de información o enterarte de algunas cosas de alguna otra forma pues que no esperabas de alguien entonces este mes va a traer un poco de drama y conflicto para ti verdad pero se va a solucionar de la mejor manera entonces intenta no clavarte mucho en ese drama no generar ese drama si es que se presenta una situación un poco conflictiva tratar de alejarte no caer en provocación porque podría surgir algo de pleito discusiones con una persona muy cercana a ti y esta persona es una persona muy intensa entonces podrían si no se logra controlar esa situación podría salirse pues básicamente de locura no es una persona fuego entonces según el sexo de quien esté viendo este vídeo verdad para que se den una idea si eres una mujer pues a lo mejor tu pareja lo que lo importante aquí o lo que puede definir puedes darte cuenta es una persona fuego sea una persona intensa probablemente un león aries alguna persona de un elemento fuego o siempre y sencillamente que tiene demasiada demasiado en desbalance todas sus emociones entonces mucho cuidado con eso que en 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 traducción sea una persona bastante tóxica entonces así tú vas a más o menos identificar si sabes si tienes una pareja que es así de pronto si tú eres un poquito de fuego controla mucho tus emociones o trata de encontrar ese balance porque si podría salirse este mes de descontrol y eso tiene que ver con alguna especie de chisme intriga que podría llegar ahí a tus oídos o oídos de esa persona y pues básicamente salirse todo de control entonces dice por aquí que eso definitivamente podría terminar afectándote en varios sentidos o sea no solamente en la parte del amor sino también hasta inclusive en la parte de las finanzas hasta el punto de encontrarte un poco anclado un poco en tomar decisiones no entonces podría convertirse un poquito en caos en un caos para ti esa situación así es que mucho cuidado de lo que se dice mucho cuidado de las reacciones o de los lugares o personas con las que te rodeas trata de mantener ese balance y en cuanto veas así como ese conflicto tratar de si no te puedes alejar cuando menos no ser parte de ok entonces bueno si será un mes con un poco de drama con un poquito de pleito tal vez por ahí con la pareja un poco de discusión entonces pues mucho cuidado con eso no es a causa de una tercera persona este chisme este drama este pleito que pudiera surgir con tu pareja o con alguien que puedas estar conociendo es es por algo que que esta persona se enteró tú te enteras o sea va a surgir por algún chisme alguna noticia y viene viene de alguna manera esto hacer como lo que derrame el vaso no la gotita que va a derramar el vaso entonces vamos a ver bueno dice que intentes enfocarte en lo que es el romance en tratar de solucionar todo con amor y no con no con el instinto así como que muy salvaje no alimentar las discusiones y tratar de explicar o tratar de suavizar el ambiente y trabajarlo todo básicamente así con amor con paciencia y con aclarar sobre todo el malentendido pero en el momento que se pueda presentar esta situación mantente alerta y poco a poco ve solucionando lo espero que puedas encontrar el balance las palabras indicadas para poder ponerle control a cualquier situación bueno pues mucho cuidado entonces espero que te haya gustado este mensaje si es así muchísimas gracias comparte suscríbete y comenta bye bye y no olvides suscribirte al canal dale like comenta y activa la campanita de notificación para los vídeos que subiré en el futuro también te invito a que seas parte de las membresías aquí en youtube y no solamente aquí sino también en ahí podrás encontrar el enlace en la descripción para formar parte de las membresías y el contenido exclusivo solo para ti y no olvides seguirme en tiktok facebook instagram donde me encuentras como maría fernanda estelar recuerda que en tiktok me encuentras como maría fernanda estelar 2 o maría fernanda tarot gracias gracias gracias